Era una pamplona de los años 30. Desde la catedral, el campo vacío. Un pamplona casi perdido en el recuerdo. Vísperas de sangre y de lágrimas. Con nuestra gente en la plazica del pueblo, plaza de la república, esperando al humilde cohete popular, sin la liturgia de hoy. Fiesta llena de gozo, humilde, entrañable, cargada de ilusiones. Así eran aquellos sanfermines nuestros. Solo nuestro. Pueblo sencillo entonces en un pamplona limitado al casco viejo. Con un riau-riau suspendido también durante la segunda república, pero organizado y dirigido por el propio pueblo. Ajeno a compromisos políticos, estallando en alegría compartida, lleno de la riqueza de la espontaneidad, cantando a corazón abierto. Una fiesta, digan lo que digan, cada vez más y más añorada. ¡Gracias! 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 con aquel cohete del encierro de 1936 cuyo eco duraría tres años en el silencio del recuerdo los corredores todavía sin el traje blanco de Pamplonica y sin el diario de Navarra en la mano del quite la canción y la oración a San Fermín por dentro los cafés de la plaza de la república rebosando alegría señoritos y no señoritos ausentes al miedo ¿dónde se fueron? tendrán un San Fermín eterno con el bullicio de las peñas de aquel ayer peñas de sabor ingenuo sin ayudas, auténticas peñas populares a la vista están esta es la salida de la plaza nueva con los árboles, plátanos y castaños recién plantados entonces en aquel jardín primero con aquellas barracas de feria colocadas donde hoy está la avenida del ejército movidas unas a pleno pulmón y otras con la electricidad de las sociedades Elirati y Arteta en un tendido eléctrico pobre con el inolvidable maestro de charlatanes León Salvador ¿recuerdan? echar romero que pasa a la virgen oigo que dicen de mí tan negro y tan feo y hay que ver lo que vende pues señores, más negro es San Fermín y mire usted si es grande pues claro que es grande y fíjense que pequeño el precio una cuatrez, cinco céntimos no había moneda más baja cine Pamplona sigue recogiendo de las cenizas del olvido con esfuerzo con humildad sin ayudas imagen de vida para la futura filmoteca pamplonesa y navarra obsérvense los carros en la calle Mercaderes también la fiesta estuvo allí a pesar de todo arrastrando las emociones seculares derrochando sensaciones de libertad fiesta de la patria chica del corazón núcleo popular de la universalidad de nuestra vieja Iruña San Fermín un grito en el alma la fiesta se rompía en la noche de luces hace hoy 56 años y aquella traca feliz se cambió a los pocos días por el eco de la guerra y hubo un silencio de San Fermín y muchos muchos fueron llorados luego en las cruces del dolor nunca más la guerra nunca más San Fermín me 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 CC por Antarctica Films Argentina